bienvenidos a ver te ve ya viste el título del vídeo que más estamos esperando el día de ayer hablamos sobre los dispositivos que podríamos ver en esta semana de mayo actualizándose pero también faltaría una cosa más y es que casi no hemos tenido ningún dispositivo que haya actualizado al parche de seguridad justo de este mes lo cual es bastante curioso de hecho el único si no me equivoco que hemos visto que está utilizando un parche de seguridad de mayo sería el redmi note 10 global así es el redmi note 10 global cosa que de nuevo es bastante curioso porque estos parches de seguridad por lo regular son bastante comunes y deberían llegar a varios dispositivos esto pues en verdad intriga un poco dado que entonces en que está ocupando xiaomi su tiempo que es lo que está desarrollando como para que estos equipos o los equipos no hayan tenido un parche de seguridad por cierto como extra te digo que el redmi note 11 pro 4g saldrá pronto la actualización de 2014 para la región de la india así que si justo desiste en importar un dispositivo de esa región pues en el transcurso de la siguiente semana a inicios tales mediados del mes de junio debería estar llegando esta actualización que podría ser el hecho entonces que no estamos teniendo ningún parche de seguridad pues se está terminando desarrollar las demás versiones de mi y 14 y de nuevo todavía hay bastantes pendientes ya las veremos en un vídeo más tarde por ahora sólo quiero decirte que si tú tienes un dispositivo que esté actualizado el parche de seguridad de mayo por favor dilo abajo en los comentarios porque estaría bastante curioso saber cuántos de ustedes si los tienen y si no lo tienes dime qué parche de seguridad es el último que estás utilizando por ejemplo yo personalmente tengo el parche de enero o febrero si no me equivoco además los podemos revisar justo ahorita en este momento vamos a revisar aquí nos vamos a acercar el dispositivo estamos con el de febrero febrero de este 2023 pero no entonces si no hemos tenido actualizaciones de eso entonces de nuevo intriga un poco esperemos y sea que xiaomi está pausando esa actualización para poder desarrollar más rápido las de 2014 que faltan que como te lo mencioné faltan para bastantes dispositivos como recordatorio las últimas actualizaciones que hemos tenido importantes son por ejemplo para el redmi note 11s así es se está actualizando ya en la región de europa y saldrá poco a poco a las demás regiones todavía está en formato mi pilot así que como te mencioné esto es lo que estaríamos en espera de que en esta semana terminen ya llegando estable a las regiones que faltan también el redmi note 11s bueno para el redmi note 10 redmi note 11 4g de china también está actualizándose y algunas actualizaciones incrementales para otros dispositivos están también pendientes el redmi note 11 pro 4g por ejemplo versión global estable está también terminando o debería terminar de lanzarse ya fuera de usuarios mi país entonces estamos esperando de todo eso y ojalá y sea justo por eso que xiaomi no haya mandado parches de seguridad en estos días dime tú de nuevo qué es el parche de seguridad cuál es el parche de verdad que estás utilizando dale que no te gustó si te dio ese sirvió compártelo con algún amigo y tengo más tarde con el vídeo no vamos a hablar un poco sobre los dispositivos que aún faltan de tener alguna actualización porque hay varios que quedan por ejemplo pues digamos casi en el olvido esto y te veo más tarde con más vídeos aquí render tech tv